Buenas noches mis queridos leones, he regresado después de estar perdido un poquito por el mundo, pero vuelvo con el once de dracón y espero que les guste un montón. Tires clavó sus garras y sus dientes en el cuerpo de Moraxes con ansiedad aterradora. El gran dragón blanco aún no había comprendido quién lo atacaba, cuando decidió contrarrestar el ataque y lanzar su gran cola blanca contra su enemigo para soltarse. Aún con la nueva envergadura de Tires, Moraxes seguía llevándole un par de siglos de crecimiento por delante. Tires y Moraxes continuaron atacándose, las garras del gran sabio enterrándose en la piel esmeralda de Tires, y Tires logrando sangre sobre las escamas de Moraxes. Los dragones que se hallaban en el salón observaban incrédulos, pero Ferraurus el primero en reaccionar. No dudó un segundo más, y se asintonizó con Tires profundamente y logró anular su deseo de venganza y la necesidad de contraatacar. Tires se tornó lánguido, y sus ojos se perdieron en las columnas del gran salón. Justo cuando Moraxes iba a lanzarse una vez más al ataque, dos dragones intervinieron para sujetarlo. Moraxes se estrujó y se retorció, pero pronto comprendió que no tenía sentido seguir intentando. Tires había sido como un hijo para él después de todo. Silencio. Solo las respiraciones fuertes de Tires y Moraxes se escuchaban con claridad. Raurus se acercó a su líder y agachó la cabeza. Tires no podía creer lo que estaban viendo sus ojos. He regresado, gran sabio. He traído ayuda como lo prometí, aseguró Raurus con un tono profundo y satisfacción en la voz. Moraxes lo observó con desprecio. ¿Ayuda? Te creíamos muerto, Raurus. Han pasado quince años desde que abandonaste, Dracón. Tu ayuda llega demasiado tarde. Después de vagar durante años por el desierto, nos topamos con nuestra cuna por error. Nos salvó, en realidad. Tu ayuda llega demasiado tarde. Nunca debiste abandonarnos. Se giró para mirar a los ojos de Tires, quien escuchaba en silencio. Jamás debiste ir a por él. Él perdió su tiempo, su momento. Desafió las leyes. Él jamás podrá ser uno de nosotros otra vez. No después de Dracón. Su voz se perdió en un hilo, como su fuerza y la tenacidad que había mostrado hace unos minutos al enfrentarse a Tires. Caminó de regreso a su trono y se acomodó. Moraxes se hacía viejo, distinto. Gran sabio, Tires es uno de los nuestros. Ha pagado su condena suficiente tiempo y... En ese instante, Tires se balanzó sobre Raurus y lo empujó a un lado, lanzándolo contra el piso. ¡No! No rogarás por mí. No rogaré ante él. He cumplido una condena injusta. He regresado para ver mi hogar destruido y un líder incompetente. No me voy a quedar. No me quedaré a ver a los míos sufrir. Si Jefes pudo construir esto, yo construiré algo mejor. Y allí no habrá cabida para ti, Moraxes. Tú eres el gran traidor. Tires se dio media vuelta y habló a aquellos dragones que escuchaban atentos. Vengan conmigo a reconstruir el dragón. A recuperar nuestra casa. No me quedaré aquí, escondido entre las dunas y el cristal como un cobarde que no puede mostrar el camino. Tires se dio media vuelta y emprendió el camino hacia la plaza a la cual había llegado. Algunos dragones asintieron, otros se quedaron estáticos. Moraxes gruñó y amenazó con su mirada a los dragones que titubeaban. Pero fue Rauros quien siguió sin dudar a Tires. Estaban unidos para siempre. Y a donde el uno fuera, el otro seguiría. Y ese ha sido el once de Dracón. Espero que les haya gustado mis leones y los espero el próximo martes a las siete de la noche o ocho. U ocho, dependiendo en donde estén. Así que nos vemos. Un beso. Nos vemos la próxima semana. No se les olvide. Cuentos el león, espero sus comentarios. Bye, bye. No se les olvide.